Mientras esta mañana el presidente volvió a mostrar su descontento con la clase media al asegurar que ni siquiera dan las gracias por haber sido vacunados contra el COVID. Se vacuna a una gente de clase media, no generalizo. Pero llega al centro de vacunación, molesta. Ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señores. Un poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero que me vayan a meter ese chip comunista. No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Ahí van y ya la vacunan. Ni siquiera dan las gracias.